Pero aparentemente el diálogo no ha cesado con las alteraciones del orden, las protestas y los bloqueos a carreteras en Nicaragua. A esta hora vamos a establecer contacto con Pablo Liniker Morales, el es líder campesino y diputado suplente de la Asamblea Nacional de Nicaragua para que precisamente él nos haga referencia a la situación que se está viviendo con bloqueos de carreteras por parte de los campesinos en Nicaragua. Pablo, bienvenido. Muy buenos días, Gustavo, buenos días. Personas que nos miran a través de las redes sociales, una vez más te agradecemos mucho de poder estar en tu medio para así poder divulgar nuestras protestas, nuestras marchas en contra del gobierno y así poder hacer sentir afuera de nuestras fronteras lo que vive el pueblo de Nicaragua y mostrarle al mundo entero el presidente que tenemos y lo que es capaz de hacer al pueblo de Nicaragua con tal de mantenerse en el poder a toda costa. Y como decía Gustavo, ayer fue una retórica más de las que siempre está acostumbrado el presidente Ortega a decir ante los medios y ante el pueblo. Y ayer quedó demostrado que él no quiere un paz, él no quiere el bienestar para este pueblo, él no quiere hacer caso a las peticiones del pueblo porque en el diálogo que hubo ayer y en el momento que él intervino, ahí él es inocente, la policía es inocente, la policía no ha matado a nadie, que la policía no ha represado a nadie, entonces incluso en la intervención de él acusa y trata de vandálicos, de delincuentes a los estudiantes y al pueblo en general porque son los que dicen que han saqueado, han desatabilizado el país, han hecho todo y en este caso contrario a lo que realmente la policía ha hecho, o sea, responsabiliza al pueblo, responsabiliza a los estudiantes. Entonces es una retórica que ya se esperaba, ya se esperaba, sabemos que Daniel Ortega... Pablo, importante en estos momentos que por favor nos muestres un poco las imágenes que se pueden apreciar allí en la... Pablo, puede arreglar en estos momentos su teléfono, colocarlo de forma horizontal para ver si nos pueden ver un poco cómo es la dimensión de ese tranque que ustedes tienen allí y en qué punto están, Pablo. Ok, ok. Déjame ver... ¿Está bien ahí? Ah, sí, ahí está bien. Ok, en esta parte de acá que te estoy mostrando, esta carretera va hacia San Carlos, Río San Juan, un departamento del sur que pega con la frontera con Costa Rica, esta carretera. A cierta distancia por allá está la población que está haciendo el retén. El retén por esa vía y por eso aquí podemos ver los... Aquí está la fila de camiones y de carro. Aquí tenemos uno de Coca-Cola. Esta otra parte que está aquí, aquí volvemos a ver la fila. Esta es la que va hacia Santo Tomás. Y esta vía comunica a muchas partes de Nicaragua, de otros municipios. Incluso se va para la costa, la costa atlántica. También aquí tenemos un retén a cierta distancia allá, donde también no le están dando paso a este tipo de vehículos, prácticamente está a un paro total. Y aquí te voy a mostrar este otro ángulo. Este es hacia la salida de Managua. No pasa nadie por allí, el comercio internacional también está paralizado, Pablo. Todo está paralizado. Aquí solo pasan las ambulancias con emergencias y los carros particulares que llevan también, familiares en emergencia también. Entonces, totalmente el paro es general. Ya tenemos, desde el jueves pasado, estamos acá. Tenemos ocho días de estar acá y no ha pasado ningún vehículo hacia los respectivos lugares, pues de comercio o su destino. Solo ha quedado... El presidente Daniel Ortega los llamó... Los transportes cargueros. Pablo, el presidente Daniel Ortega llamó a que trataran de evitar estas tomas, estas protestas, porque estarían afectando a el país. ¿Cómo ven ustedes también la posición en relación a lo que él dijo de cómo están afectando a los campesinos, los estudiantes con las manifestaciones a Nicaragua? Ahí Daniel Ortega se enredó él mismo con sus propias palabras. Cuando él dijo que en los tranques están los campesinos... Perdón, cuando en el tranque están... Y las personas están en los tranques y que están afectando al campesino, ahí se enredó completamente él, porque especialmente en este tranque son campesinos los que están acá, pidiéndole justicia, pidiéndole que aclaren los muertos que han habido. Incluso el pueblo campesino le está pidiendo que se vaya, que deje el poder, que ya no es capaz de gobernar el país. Lo que ha empañado al país es de sangre, luto, dolor a la familia nicaragüense. Dijo que también están ustedes generando el desabastecimiento de productos de la cesta básica en toda Nicaragua. Eso es un hecho, Gustavo, que en una manifestación de eso, donde hay un paro total, eso se va a ver afectado. Pero aún así la misma población está consciente de eso. Incluso la misma población que está en contra del orteguismo o de este mal gobierno es la que ha sido afectada. Entonces, él quiere justificar una acción cuando el mismo pueblo es consciente de lo que está haciendo. Entonces, lo que más quiere él es, como siempre, satanizar las protestas, criminalizar las protestas y buscar culpables a los demás, en este caso al pueblo, y él quedarse como la persona que no está haciendo nada, cuando todos sabemos que él es el responsable de todo este caos que está viviendo el país. Pablo, ustedes están armados. ¿Tienen algún tipo de herramientas para hacer frente, por ejemplo, a la represión policial? Esto también lo denunció el presidente y dice que, o decía, que los estudiantes tienen armas y municiones. Aquí hay una contradicción, fíjate, porque los muertos están saliendo de la sociedad civil, de los estudiantes y de las personas en general, que son personas que están en contra del gobierno. Ahí donde están saliendo los muertos, tenemos evidencia donde la policía dispara con pistolas AK-47, le dispara a la población. Entonces, esa es la contradicción que dice que el pueblo está armado, que el pueblo tiene un arsenal, que el pueblo tiene un arsenal de destrucción masiva, y cuando vemos que la población se manifiesta en las calles, que es cierto que sacan morteros para defenderse, y es todo lo contrario, porque si hay unos videos que aquí en la ciudad de Matagalpa, donde se ve una cantidad de policías disparándole a la gente, donde se mira que las AK-47 están disparándole a la gente. Entonces, esa es una situación de que siempre él busca cómo satanizar las manifestaciones, pero hablando de nosotros los campesinos, aquí lo que el campesino se caracteriza por andar con su machete, que es una cubierta, o una herramienta que es una cubierta de cuero, es la que se manifiesta. Aquí te voy a mostrar a alguien, a un campesino, este campesino está en protesta, y ahí tiene su herramienta. Eso es lo que manejamos nosotros, sus características, sus botitas de hule. Entonces, todo el campesino mayoritariamente anda en esas condiciones con su herramienta, y aquí no estamos para hacer una guerra o agarrarnos a tiro, porque con eso no ganamos nada. Pablo, ¿y cuál es la condición de los campesinos para, por ejemplo, levantar estos bloqueos? ¿La condición del campesino? ¿Me decías? Sí, la condición que le están poniendo en estos momentos para levantar las protestas. Las condiciones han sido bien claras. Que cese la represión, que haiga justicia, que se busquen a los culpables de que han asesinado a tanta población civil, y que se vaya del poder. Esas son las condiciones del pueblo que le estamos dando ahorita, porque esto Daniel Ortega lo trae desde muchos años, matando a gente campesina, matando a las manifestaciones de la población en las ciudades, matando, digamos, reprimiendo a los ancianos. Entonces, la condición de nosotros es que cese la represión, que democratice los poderes del Estado, y que prácticamente se vaya, porque él no es un presidente que sea capaz de manejar la situación del país, porque por culpa de él estamos en este caos. Muchas gracias, Pablo. Ok, gracias, gracias. Gracias. Bueno, Pablo Liniker Morales, líder campesino y también diputado suplente de la oposición en la Asamblea Nacional de Nicaragua. Conversábamos con él sobre este recorrido, que nos dio un reporte de la situación, de los bloqueos que están protagonizando los campesinos en las principales arterias viales, afectando, como bien lo decía, también el comercio internacional y en apoyo a lo que sería una estrategia de la oposición buscando la salida democrática del presidente Daniel Ortega. Es la información que manejamos. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.